Hola Badis, ¿qué es, para qué sirve y cómo te va a ayudar en tus inversiones? Hoy hablamos de Nitrox. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno Badis, pues ¿qué es el Nitrox? El Nitrox es aire enriquecido con oxígeno. Bien, vamos a poner aquí nuestra botellita de buceo. El aire, como sabéis, está compuesto por aproximadamente un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Y eso conforma el 100% del aire, casi el 99, algo, porque hay otros gases pero en unas proporciones insignificantes. Eso conforma nuestra mezcla que estamos utilizando para bucear, es decir, aire. Perfecto. ¿Qué es Nitrox? Nitrox, como os he comentado, es enriquecer este aire, es decir, aumentar la proporción de oxígeno que tiene el aire de ese 21%, que es el que respiramos ambientalmente, y subir esa proporción. Sobre un 100%, si subimos la proporción del oxígeno, disminuimos la proporción de nitrógeno que tiene ese 100% de mezcla. Por ejemplo, como veis en el gráfico, podemos hacer un Nitrox de 32, un Nitrox de 28, que son valores bastante utilizados en el buceo recreativo. Nitrox de 40, quiere decir que hemos metido un 40% de oxígeno, un 28% de oxígeno o un 32% de oxígeno. Bueno, con esto conseguimos una serie de características que veremos a continuación. Pero, ¿cómo hacemos esto? Pues nuestro señor Blender habrá cogido una botella, que es la que está cargando para que hagamos una inversión, y le habrá metido aire, y le habrá metido de una botella de oxígeno puro, oxígeno a la mezcla, hasta tener la proporción que nosotros le pedimos, o en base a nuestra planificación de buceo necesitamos. Le diremos a nuestro Blender, necesitamos un Nitrox 28. Él hará esa mezcla, o bien añadiendo oxígeno, como os digo, hay un par de técnicas, o bien, a base de un sistema de membrana en el compresor, o hay acento al compresor, quitar el Nitrógeno del aire, es decir, o del aire que tenemos, quitamos Nitrógeno, y por lo tanto la proporción aumenta la cantidad de oxígeno sobre el 100%, o bien, enchufamos oxígeno puro, que mezclado con el aire, y con una serie de algoritmos y una consola, pues nos dará esa proporción de Nitrox que nosotros queremos para realizar nuestra inversión. Así se hace el Nitrox en las botellas que vamos a un centro de buceo y nos dan. Como veis en el dibujo, el 40 está marcado en rojo. ¿Por qué? Porque en el buceo recreativo es nuestro límite, se fija ese límite del 40% de oxígeno. Por varios motivos, pero entre otros, porque acordaros que el oxígeno, en unas cantidades, en unas concentraciones que se ha establecido por seguridad a partir del 40%, todos nuestros sistemas tienen que estar preparados para la presencia de oxígeno puro. Porque si no, si tenemos siliconas, si nuestras juntas tóricas no son apropiadas, debido a la presión y el aumento de temperatura, puede haber una flagración, puede haber un incendio. ¿Vale? Entonces, se fija la barrera del 40%, el límite en buceo recreativo, para que no existan estos problemas o que nuestros equipos no los tengamos que adecuar especialmente para contenidos o proporciones de oxígeno altas y que podamos tener un incidente. Entonces, lo normal, en buceo recreativo, pues se bucea con 28, con 30, con 32, con 36. ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué aumentamos nuestra cantidad de, nuestra proporción de oxígeno en nuestras botellas de buceo para hacer una inmersión? Muy fácil. Nosotros, cuando planificamos una inmersión, vosotros estáis siempre pendientes en la planificación y luego en la ejecución de la planificación, o sea, la inmersión, de cuánta profundidad vamos a bajar y cuánto tiempo de fondo vamos a estar. En vuestros ordenadores de buceo, para estar dentro de los límites de no descompresión, que es lo que nos fija el buceo recreativo, veis que empieza a descontar tiempo en función de la profundidad y el tiempo que estemos haciendo la inmersión. ¿Por qué? Porque nuestros tejidos se van cargando de nitrógeno. Si se van cargando de nitrógeno, tenemos que estar en unos límites lo suficientemente amplios para que con una extensión lenta y una parada de seguridad, nuestros tejidos vayan liberando ese nitrógeno que hemos absorbido y no se produzcan burbujas y tengamos una enfermedad descompresiva, etc. Si superamos esos valores, por ejemplo, en el buceo técnico, hay que planificar cuál es la adeco que vamos a hacer. Es decir, como nos hemos cargado de excesivo nitrógeno, vamos a planificar qué paradas descompresivas vamos a hacer para darle tiempo a nuestros tejidos que vayan expulsando ese nitrógeno que han absorbido de forma amplia por hacer esa inmersión a una profundidad alta o con un tiempo de fondo bastante elevado. Pero en todo caso, en nuestro buceo recreativo tenemos que tener en cuenta que los límites que nos marcamos no llegamos a la adeco y por lo tanto tenemos que planificar y vigilar tanto el tiempo de fondo como la profundidad. Si nosotros, porque el nitrógeno con la profundidad nuestros tejidos lo absorben con una mayor rapidez y luego es lento expulsarlo. Si nosotros en la mezcla que respiramos tenemos menos cantidad de nitrógeno, porque hemos metido una mayor cantidad de oxígeno, como hemos visto en el nitrox, obtenemos que nuestro cuerpo, la proporción de nitrógeno que absorbe es menor y por lo tanto podemos tener unos tiempos de fondo más largos. También cuando nosotros hacemos el tiempo de superficie hasta la otra inmersión, nuestro cuerpo tendrá menos nitrógeno. Entonces, para varias inmersiones es muy bueno utilizar el nitrox porque nuestro cuerpo va acumulando menor concentración de nitrógeno entre inmersión e inmersión. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, cuidado con la profundidad, porque estamos aumentando la proporción de oxígeno de la mezcla que respiramos y como sabéis, el oxígeno a una presión parcial mayor de 1.4, en buceo recreativo, empieza a ser tóxico y nosotros tenemos más cantidad de oxígeno en nuestra mezcla que la del aire. En lugar de un 21% tenemos un 32% o un 38%. Luego, la presión parcial del oxígeno que estamos llevando en nuestra mezcla aumenta mucho con respecto a la profundidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es planificar muy bien qué mezcla vamos a llevar de nitrox, qué nitrox XX, nitros 28, nitros 30, nitros 32, calculando qué profundidad máxima operativa nos da esa concentración de oxígeno que tengamos para una presión parcial del oxígeno de 1.4, que es el límite de seguridad en buceo recreativo. Entonces, el nitrox nos ayuda a unas profundidades no muy elevadas, pongamos hasta 30 metros, tener unos tiempos de fondo más largos porque tenemos menos cantidad de nitrógeno en nuestra mezcla que respiramos, por lo tanto, nuestro cuerpo va absorbiendo menos proporción de nitrógeno y los tiempos de fondo, como os digo, recordad, vigilando muy bien la profundidad, son más largos. Llegamos con menos saturación de nitrógeno residual a superficie y, por lo tanto, cuando vamos a hacer una segunda inmersión, después de un descanso, nuestro cuerpo tiene menos nitrógeno acumulado de la anterior inmersión. Luego, podemos hacer inmersiones sucesivas, nuestro cuerpo está más limpio, nos encontramos hasta un poco mejor porque, al final, el nitrógeno te da un poquito de cansancio, en fin. Estamos respirando una concentración mayor de oxígeno. Yo, mi experiencia personal, es que la sensación del buceo es más agradable, pero, como os digo, importantísimo y, por eso, existe una certificación asociada al Nitrox en cada una de las certificadoras porque nos tienen que enseñar y tenemos que aprender, primero, qué es el Nitrox, que estoy lanzando un abstract muy somero, pero, sobre todo, planifica nuestras inmersiones porque, ojo, si bajamos más de lo que nos está marcando o nuestro ordenador o nuestra planificación, estamos empezando a correr riesgo de toxicidad por el oxígeno. Voy a tener en cuenta esto. Cuando a nosotros nos preparan una mezcla de Nitrox, como este valor es clave, porque nos está dando la profundidad máxima operativa, tenemos que cerciorarnos muy bien de que lo que nosotros estamos respirando es lo que creemos o hemos pedido a nuestro blender que nos haga. Por eso, obligatorio, sí o sí, que analicemos la mezcla que hay en nuestra botella. Con un analizador, que nos lo dejarán gustosamente en el centro de buceo, abriremos un poquito la botella, pondremos el analizador y nos dará el valor de oxígeno que tiene esa mezcla. Nos dará 27,5, 28, 32, 34,5, no lo sé, lo que nos hayamos pedido o lo que nos estén dando. Por ejemplo, cuando vamos en un vidabordo, normalmente se bucea con Nitros, por lo que os he comentado, y cuando vas a coger tu botella y equiparte, ya tienes la botella cargada, obligatorio, 100%, porque es lo que yo voy a respirar, medir cuánto exactamente tengo de oxígeno, porque a veces no es un valor exacto, igual es 32, 30,5, 33,8, no lo sé, y configurar mi ordenador de buceo exactamente a la concentración de oxígeno que estoy midiendo en ese momento y que voy a hacer en la inmersión. Y el ordenador de buceo me va a decir la profundidad máxima operativa a la que puedo descender. Y mi ordenador estará, todos los cálculos que haga, estará en función de ese porcentaje de oxígeno de Nitrox que yo lo he configurado. Por lo tanto, indispensable medición, indispensable entender que es a profundidades no mayores, yo diría, de 30 metros, o sea, 30 metros o menos, nos da unas inmersiones más largas, mayor tiempo de fondo porque la concentración de nitrógeno es menor. Llegamos a superficie para inmersiones sucesivas con una concentración de nitrógeno menor en nuestro organismo y por lo tanto, esto también lo tiene en cuenta el ordenador, la acumulación de nitrógeno que vamos haciendo en nuestro cuerpo en inmersiones sucesivas es menor y es algo que empezó para el buceo técnico pero que está absolutamente extendido en el buceo recreativo porque nos da, en el buceo recreativo no bajamos más allá de 30 metros y si queremos o si nos gustaría, si nuestro consumo nos lo permite, que las inmersiones sean lo más largas y lo más placenteras posibles. Y cuando vamos un vida a bordo, pues hacer esas 4 inmersiones por día, dormir y mañana otras 4. Luego, es algo que os recomiendo, si no estáis certificados todavía, que lo hagáis, que lo experimentéis, que el precio de que os cargue la botella con nitrox en algunos sitios es el mismo que en aire y en otros sitios es un poquito más, no es cuando te metes con helio y estas historias. Entonces, creo que es algo, una vez más, que es útil, es una herramienta, formémosnos, cojámoslo, probemos y si nos gusta, pues a bucear con nitros o a veces, en función de las inmersiones que queramos hacer, carguemos nuestras botellitas con nitros. Cuando nosotros estamos midiendo y apuntando, ponemos en un papelito, en nuestra botellita, Alberto, nitros, que se pone NX o EAN, o EAN X28. Y eso sabré yo y los que me rodean, incluido, por supuesto, mi compañero, que estoy buceando con esa mezcla de oxígeno y nitrógeno. Y eso me va a dar una profundidad máxima operativa que no he de superar. Espero os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, me escribís por el canal y encantado, si sé y si no investigaré, de contestaros. Gracias.